La Universidad Católica Andrés Bello entendió que el mundo de hoy cambia y que el aprendizaje se adquiere de algunas formas distintas a las que tradicionalmente nosotros las considerábamos y se ha unido a la gran transformación universitaria que se lleva en el país y también a nivel mundial. Desde el 2009 la Universidad del Vicerrectorado Académico ha estado avanzando en un proceso de transformación curricular y ha culminado, tiene algunos avances, especialmente uno muy importante que fue el pensum renovado de la Escuela de Educación que se aprobó la semana pasada en el Consejo Universitario y cada una de las escuelas ha ido pensando y repensando su escuela. No solamente es un cambio en papel, esto realmente les ha permitido reflexionar a cada escuela la importancia que tiene, qué profesionales quieren formar basados en nuestro estatuto orgánico y en lo que nos define a nosotros como Universidad Católica de Inspiración Cristiana.